Y lo ponchó con una recta a las letras Esto es Nación Béisbol en las series del calibre ¿Qué tal amigos aficionados al Roy Deportes? Esto es Nación Béisbol Ayer los tomates de Culiacán le ganaron 7 carreras por 6 a los cardenales de Lara México se impuso al equipo de Venezuela 7 carreras por 6 Y vamos a ver en lo que pasó ayer martes 4 de febrero En la primera entrada y hoy meneses en la caja de bateo Batazo imparable en la pelota va, alegre y saltarina Y se atraía la primera carrera para el equipo mexicano en los Spiders Rico Noel Así que Culiacán tomando ventaja desde la primera entrada Y apoyando el lanzamiento de Anthony Vázquez Que fue el lanzador que ganó el día de ayer en un partido importantísimo Y le quitaron el invicto al equipo venezolano Y vamos a la tercera entrada y hoy meneses en la caja de bateo Rollins por las paradas cortas levanta el short stall Le tira la inicial por la vía 63 Era dominado pero no evitaba que Rico Noel anotara la segunda del encuentro Y vamonos a la cuarta entrada Alí Solís y el Jarpe Gamboa se envasaban para la causa Tomateros Se ponían en primera y en tercera Y después Rico Noel tomaba turno en la caja de bateos Ante el lanzamiento del derecho Y vamos a ver las imágenes Batazo de línea por el lado derecho Imposible la pelota iba a picar de guía hasta el fondo del parque Alí Solís anotaba la tercera carrera Y el Jarpe del 4 4 por 0 ganaba el equipo de Tomateros Después en esta jugada Rico Noel vuela por la tercera El tiro del catcher ¡Uy papá! Tiró para el monte Y entraba la quinta carrera En los Spies de Rico Noel Ganaban 5 carreras por 0 Y ahí vemos la repetición del tiro del receptor Más malo que el veneno Pero habría más en la cuarta entrada ¿Quién batea? Joy Meneses por todo el izquierdo Para atrás, para atrás ¡Ay papá! Entra la pelota buena ¿Y de qué manera? Los Tomateros de México Ganaban 7 carreras por 0 Estaban imparables los Tomateros de Culiacán Y daban una cómoda ventaja Al equipo mexicano Y vamos a la sexta entrada Carlos Rivera En la caja de bateo Batazo para atrás Por todo el izquierdo Profundo para atrás ¡Ay papá! Entra la pelota buena Cuadrangular de 3 carreras Y el equipo de los venezolanos Se acercaban 7 carreras por 3 Y se acercaban peligrosamente Y es que Venezuela no quería dejar ir Y escapar lo invicto que llevaban En la C del Caribe 2020 De Puerto Rico Y vamos a lo que pasó En la novena entrada Ali Castillo en la caja de bateo El lanzamiento Batazo por el lado derecho Imposible la pelota Alegre Saltarina Se traía la cuarta carrera En los Spies de Luis García Del equipo venezolano Se acercaban con una rayita más 7-4 en la pizarra Ya en la novena entrada Y en la caja de bateo César Valera Con ese lanzamiento La prenda de línea Por el lado izquierdo Va jardinero Va jardinero Imposible en ese lance La pelota pica De hit Y los cardenales Se acercaban con la quinta Y sexta carrera Del encuentro Y solamente A una rayita De empatar El juego Pero Carlos Valdonado Ponchó para el lado Número 27 De forma sensacional Los tomateros de México Ganan Siete carreras por seis A los cardenales Del ARA El equipo venezolano Así que Anthony Vázquez Se adjudica la victoria Y la pechuga La derrota Michael Weyper Por Venezuela Hoy miércoles 5 de febrero México se mide Ante Colombia Tomatero de Culiacán Contra vaqueros de Montería Y el stand Coronado de Chiriquí Con un ganado Tres perdidos Y en último lugar Colombia Vaqueros de Montería Cero ganados Cuatro perdidos Así que amigos nuestros Panamá y Colombia Ya no tienen Nen que hacer No podrán aspirar Ya para el campeonato De lo que es La Ciel Caribe 2020 De Puerto Rico México Venezuela Dominicana Y Puerto Rico Aspiran al campeonato Hoy se jugará Lo que es El último partido Del round rowing Mañana se jugarán Las semifinales Hoy se define Quien contra quien Para el día Mañana jueves Jugar las semifinales Señores y señores Por el momento es todo Te invitamos a que nos des Un like A que te suscribas Y comentes En la caja De los comentarios Yo soy tu amigo Chapito Morroy Y esto es Nación Baseball Esto es Nación Baseball Con Chapito Morroy Nación Baseball Nación Baseball Nación Baseball